Bueno, pues hola a todos de nuevo, jugando al Minecraft, como no, pero esta vez en un caso especial, una serie de mods. Esto lo tenía preparado de hace tiempo, bueno, preparado de hace tiempo, lo estaba preparando de Andresens, voy a poder hacer una espada eléctrica, no está nada mal, esto interesante, bueno, bueno, esto es un Campingite, bueno, pues lo primero, bueno, para allá hay desierto, donde hay desierto, cosa interesante, a ver, a ver, ya se ve, podemos ver ya todo el menú, que no lo había puesto, porque no me he dado cuenta, no sé si os habréis dado cuenta, pero no puedo ir corriendo todo el rato, mientras doy saltos, voy a tener que ir, así, así, yo creo que se va un poco más lento, mira, aquí tiene que haber rastro de algún pueblo, sí, ahí hay un pueblo, y aquí hay un mapa grande, bueno, pues aquí vamos a poner un marcador, porque vamos a romper esto, queda comida, no me ha dado comida, bueno, pues lo plantamos, ay, señor, yo pensaba que daba comida y sí que daba antes, bueno, vamos a repillar el trigo, ahora vamos a poner un marcador, pueblo, bueno, de momento, yo creo que nos vamos a establecer aquí, la agricultura, yo creo que no lo sabía, uy, eso me ha bajado corazones, oh, no, que bug, he saltado, ya se ha roto, vale, vale, luego me está, uy, que es eso, mira, esta, no sé, que puede ser si les regalo semillas, bueno, de momento nos vamos a quedar aquí, a ver, en qué sitio nos podemos poner, una crafting table, que si no, así no podemos hacer pan, mira, mira, esta misma, aunque no es mía, pero, para, 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 ya tenemos mesa de crafting, teo, y, ay, que mala suerte, hasta madera panada, bueno, comemos, ¿quieres? si, ¿como? simón, Nick, vale, no conozco, a nadie con un nombre tan raro, estanterías, aquí va a estar bien, vale, ahora, aquí hay una pirámide, tiene que haber unos cuantos cofres por los lados, aparte de, aldeanos, y aparte de spawns, la experiencia importante, es muy importante, vale, una momia, no, 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 es pof hong tardo, o sea, que vamos a dejar, o, la experiencia, ¿Eso eran ladrillos? Ladrillos Vale, vamos a tapar esto Porque es que si no No pueden salir un montón de bichos Si ya no se ha salido la momia Arenisca Pues vaya arenisca más rara Nunca he visto una arenisca así Menos con este texture pack Oh, lingotes de iron Cosas importantes Ponemos la arena Y seguimos Espera Estos pueblos son de estos que tienen Si que tienen, si que tienen Tienen las patatas, zanahorias Genial No, no es esto lo que yo decía Bueno, pues al parecer Creo que no lo tienen Vale, a ver ¿Este bicho me da algo? Me ataca, me ataca ¿Qué es esto? Scale ¿Qué se puede hacer con el scale? Armaduras ¿A cuántos bichos de estos voy a tener que matar? Para hacer una armadura De scale Completa Bueno, hay un montón Por estas zonas hay un montón De bichos de esos O sea que por problema Solucionado Oh, más cosas Que aún no sé lo que son Un orbe del desierto Al parecer no tiene nada Lo estoy picando Quitamos eso Pero tío, no sé por qué no me da nada Esto, esto, esto Y esto Y esto para adentro Comemos Sentía que hacer una mina aquí abajo Bueno Lo primero que voy a hacer Va a ser coger todo el trigo Y comida que pueda Vale Trigo Eso es lo que me gusta Aquí Trigo, trigo Aras Toma, tomelo A ver cuándo llevamos de vídeo Seis minutos Eh, os lo digo Si queréis El episodio entero Van a ser media hora Cada uno más o menos Con no ser que en alguno Me pase de rato Las zanahorias Debo volver a plantar, ¿verdad? Vale Casi me darán más Más trigo Lo que aún no sé Porque hay una cruz aquí En medio del pueblo Demasiado raro No lo entiendo ¿Qué averiguaremos? A ver Más comida Tengo aquí el marcador Y me voy Bueno Con esto un poco de rechazo No me da para... No, no, no No me da Va a decir Que si me daba Para un teleporter Pero Con la redstone Con el poco iron Que tengo Voy a tener que coger Y picar hacia abajo Haciendo una mina Y con el iron Que me han dado Pues lo más normal Sería que me hiciese Un pico de iron Mira Ahora que tengo la mano ¿Veis? Estas cosas Se pueden comer Las waters Tienen que dar algo Y no lo daban Ay, madre mía No sé Vale La mesa de crafteo Vamos a dejar un hueco aquí Y así no tenemos que dar toda la vuelta ¿Y qué pasa? Vamos a ir por tu casa Lo voy a poner aquí Lo ideal sería Coger Y por aquí Empezar a hacer una mina Tenía que coger una pala Que iría más rápido Vale A ver Vale No tenemos piedra Voy a hacer algo con la arenisca Eh Un desert scroll Con papel Que no sé cómo se hace Bueno Sí que sé cómo se hace De hecho Madera Me voy a hacer dos palas Por si acaso Porque ya que las de madera Se gastan tan rápido Y son tan lentas Eso ya es arenisca Vale Ya es más fácil Ahora solo hay que picar Vale Escalera Perfecto A ver que lo pique Vale Ya está Ya no puede Ya no puede haber En este bloque Entonces como aquí Ya hay una arenisca sólida Mira ya hay piedra Se está poniendo el sol Cogemos el trigo Lo malo van a ser las noches En las que no tenemos cama aún Vamos a tener que esperar Toda la noche Lo único que claro Es que si bajo a la mina No tengo carbón Este ya está dormido Este ya está dormido La gente se duerme de pie Lo único que es que no se duermen ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Ya que es por la noche El cactus Da tinte ¿Verdad? No, no da nada Le damos a la U ¿Lol? ¿Qué es esto? Una caña de azúcar También voy a hacerme U Voy a hacer una equipación Bueno, una equipación Ya me entendéis Ahora lo único que van a aparecer Un montón de bichos Mira Mira, voy a hacer la espada ya Con la caña de azúcar Ya que tengo el cactus y todo Está el armadillo de antes Con el que también Nos podemos hacer armaduras Armadillo 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 He visto que creo que No hacen falta Lo único malo de esto es que Bueno, que no hacen falta palos Creo para hacer la Lo único malo de esto va a ser Las noches Difíciles Aparecen muchos enemigos Y no tenemos cama de momento Bueno, menos mal que guarde No Tenemos que hacer esto Como se hace Barallameante Vale, después De esto Tenemos que Vale, entonces Nada Prefiero hacerme la armadura Y punto Metidura de pata Jaja No, bro Ya pensaba que iba a tener una espada Bueno, pero no me doy cuenta De que necesitaba otra espada Bueno, en fin Es lo que hay Intentaremos conseguir la mayoría de las espadas Es un reto Un objetivo de esta serie En esta serie En esta serie hay retos Matar a los jefes Conseguir un montón de espadas Hacer una familia Y no se me ocurre nada más Bueno, en verdad hay muchos Hay cientos de retos más Que no habré nombrados más Que no habré nombrado aún Mira, un casco No sé hasta qué punto Da protección Tum, 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 tum Un estrebo Qué raro Un momento A ver opciones Está difícil No aparecen bichos No sé No lo veo Muy normal Tendrían que aparecer Un montón de bichos A ver Qué puede haber en el mapa Es que nieve Un momento Ya me está configurado Para que me diga De todos muertos Sí Vamos a coger las cañas de azúcar Que son importantes Debería coger Todos los En el bosque Hay como unas Cosas Que si las rompes Dar un montón de alimentos Y es que es lo que debería haber hecho Antes de irme del bioma ¿Veis? Que hay tomate Por ejemplo Debería talar árboles Pero vamos a acabar De hacernos la equipación El cactus Primero Que es Prácticamente malísima Bueno, pero Algo es algo No sé Qué hará La del cactus Aparte De ser un cactus Y a los armadillos Estos Todos los que podamos Matar Los matamos Vale Que nos han dado Qué raro Mira Esto es una de las cosas A no Es caña de azúcar Si la acabamos de coger O sea que da igual Pues no sé Si con la caña de azúcar Se pueden hacer espadas ¿Os imagináis? Una espada y caña de azúcar Que lanzase azúcar Hombre Sería muy raro Muy chulo Mira Voy a hacer F1 Y mirar Cómo es el cielo La luna es redonda Nunca había visto Esto en Minecraft Y mira Aquí ya se han empezado A aparecernos Los bichos Dos A la puntería Al poder Vamos a coger A meternos aquí Cambiamos esto Por esto Lo tapamos todo Que no nos puedan hacer nada A ver Es que Lo único que me faltaría Sería ahora mismo Espera un momento Que voy a craftearme La armadura Y mira Justo Lo único que me faltaría Es la cama Ahora mismo No voy a coger Una de las que ya tengo En esta serie Pero bueno Todo lo vamos a construir Por nosotros Excepto la casa Que no sé Donde voy a encontrar Tanta arenisca Porque la casa Me la quiero hacer De arenisca Que queda a tope de bien No quiero una casa De arenisca A ser Mira el que vivía aquí Mira que entrada No es buena No puede entrar Ja ja Yistaco Hacemos pan Aquí faltan dos Este pueblo Va a ser providencial Uf Justo No 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 Justo A ver Un momento A ver cuánto llevamos 16 minutos Mira que le voy a una flecha Vale ahora sí que puedo salir Es que no sé cómo lo voy a hacer para salir Habiendo arqueros Habiendo que aquí se me va a gastar todo el rep Mira espera un momento Tengo bloque Aquí arenisca No veo otra solución que Escavar para abajo Escavar Escavar Y excavar Lo único van a ser Las antorchas En el respiro hemos dicho que con la espada de estas Necesitamos Ah bueno tenía iron y lo podría haber hecho Matar los esqueletos Que nunca viene mal Odio la grava Dios mío Tío Aquí que no entre nadie Bueno ya que es de noche vamos a aprovechar para picar Ya que ya tenemos otros objetivos No se ve nada porque no tengo antorcha Alguien se ha tirado Mira ya está amaneciendo Esto voy a salir que quiero que lo veáis Da igual todos los bichos que haya El guardia se los habrán cargado Bueno eso espero ¿Dónde estáis? Ven aquí ¿Dónde estáis? Vale sí se lo han cargado Oh pulvo de hueso Flechas De momento no le encontramos utilidad Porque no tenemos arco Pero en un futuro nos vendrán bien Tenemos muchas cosas que nos sirven Por ejemplo las semillas Vale Mirad por ahí se va la luna Mirad que amanecer Un sol Que ni queriendo La carne de zombi no Bueno A ver si bajo Ahora que no viene nada Aprovecho y pico un poco más No veo nada Oh carbón Genial Este episodio no va a ser Mucha cosa Tampoco Tampoco No sé si os voy a traer la media hora ¿Qué ha sido eso? ¿Tendré palos? Mira justo Bien Vale ¿Tú qué? Sí que pa' qué ha bajado Mira aquí vamos a Tú la arenisca que decimos Que no encontramos Porque ahora todo esto es piedra Normal Señor no subas Todo este carbón que hay aquí No te había visto por aquí antes O la extraño ¿Cómo que extraño? Este tiene especial No, no Vete Buah Nos estamos hinchando de carbón Un momento lo siento Tengo que mirar cuánto llevamos Porque no me quiero pasar mucho más de media hora Ni más ni menos Con el capítulo de iniciación Que voy a dejar que me pongáis en los comentarios Que queréis En el segundo capítulo Si no me ponéis nada Ya buscaré algo que hacer Porque de momento lo que necesitamos Es minar un poco Lo único que se hace es muy pesado Sobre todo para los que lo estáis viendo Vale Ahora que hay grava Creo que es el mejor momento Para cambiar de dirección Que pongamos aquí Uno de tierra Y empezamos a picar por allá Porque es que si no Bueno Tengo dos palos Pero Bueno Bueno El fling Es lo que vamos a necesitar Aparte de eso Con el fling Podemos hacer los campfire Que después de los campfire estos Con lo de los hornos Podemos hacer el multicooking Luego Con los O es Vale Vamos a quitar tanta grava Como podamos Que no es de fling No funciona Solo tres de fling Necesito uno más Bueno Y luego ya necesito el iron Obviamente Vale Cuatro de fling Ya podemos empezar a picar Hacia el otro lado Mira Cuando queramos fling Ya sabemos A que lado de la cueva Vamos a venir Justamente Me sale el carbón Cuando ya no lo quiero Bueno Voy a hacer Palos Tío En serio Qué pesados Son estos Todo el carbón Que podamos Mira Treinta y dos Antorchas Que nos vienen De lujo Picamos Hacia abajo Esto fuera 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 Acá Uy Perdón Aunque tenemos La armadura Más rara del mundo Mola un montón Dios Estamos en el Otra vez Que es el F3 Al que le tengo que dar Y me coloco el botón Madre mía No sé si ahora Cuando acabe Me va a dar tiempo A grabar un episodio También De Color Duty Ojalá Creo que tengo la playa Enchegada Tío pero que no quiero carbón Andorcheamos Le voy a picar un poco A los lados Que puede que haya cosas O puede que no Pero hay que jugársela O lo arriesgas O no lo arriesgas Necesitamos Cuatro de iron ¿Para qué? Pues Uno Para hacer el campfire De estos ¿Dónde está? Ah vale Aquí está Ahí Vale Me he pasado Aquí Ya Ya podemos Seguir picando Para abajo ¿Dónde está? ¿Para qué queremos El campfire? Ah Es que el Fast cooking campfire Cocina rápido Y lo bueno Es que no vamos a tener Tanto que esperar Con el horno Y Si nos hacemos El campfire ahora Que creo que podemos Porque tenemos Flynn O sea Ya sabéis Que es lo que es el Flynn Piedra mal Oh Onix ¿Se puede picar con el pico de iron? Vale Si Si que se puede Esta piedra No sé si que piedra es Más rara El Onix No sé para qué nos va a servir Ahora paramos un momento Y miramos los crafteos Esta piedra también A ver si hay algo Uy ¿Esto qué es? Ah si es la piedra Para la conestone Cubel slate Ah vale Que no sirve nada De aquí que no queremos Todo está grava El cooking campfire Que ya sé lo que es Vale Y el Onix Combinado Vale Y para qué nos sirve Un cubo de Onix Para nada O sea que puede que el Onix No sirva para nada Es que no sé Si he visto en algún lado Que sí que sirve para algo Pero Ahora mismo Pues como que no me acuerdo Momento Minuto Veintiséis Aún nos queda un poco más de vídeo Y aprovecho para comentar Que en semana Hay en Semana Santa ¿Siempre digo Semana Santa? Na 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 Cuatro días que nos vienen A hora de fiestas Voy a subir a tope Un montón de juegos ¿Por qué tengo que aprovecharlo? Dios ¿A qué altura estaremos? Aún estamos a 25 No encontramos diamante Ni queriendo aún Y hay una espada Que es la que me quiero hacer ¿Cuál es? La Vegetta Sword Lo único Que necesitamos Blaze Y al Nether aún no podemos Lo que sí que si encontramos también Ya sabéis que tenemos El objetivo de con la esencia Esta que nos viene al principio Bueno Una señora mina Una señora mina Oh Sí, 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 sí Un montón de iron Pero aparte de eso Hemos encontrado Un mineral Bueno, un mineral No sé si se puede llamar Mineral del todo Pero bueno Un señor Objeto Mejor dicho Que lo vamos a utilizar Para los meteoritos Que es del Meteor Mod Bueno Me acabo de inventar No sé cómo se llama Porque en fin Esto es un pack de mods Ya os dejaré La descripción La he sacado De un canal Seguramente la mayoría Lo con Bueno, la mayoría no Pero muchos Lo converteréis Everon Everon No Acabo de entender ¿Por qué ha pasado eso? Lo del bloque Bueno Vale, vamos a taponar un poco Para que no se nos pueda caer La redstone Vale, la cogemos Pasamos Uff Vale Vale Bueno Esto puede que ya nos dé Bueno, no Necesitamos el tinte rosa Siempre hay algo Que nos falla Por ejemplo Para los teleporters Que necesitamos la redstone Vale Eso es genial Lo único que nos va a fallar Es que No tenemos tinte Bueno Bueno Necesitamos solo buscar flores O sea Que Si queréis Voy ahora Un momento Las cojo Y me hago ya los tele Oh Estoy lleno Y alimentario Esto aquí Eh, yo había cogido más Bueno, ahora vamos a mirar Los usos de esto Un magnetización Que no sé lo que es Una espada de ocho de daño Bueno Pues ya sabemos la espada Que nos vamos a hacer Nos dejamos de espadas tontas Y nos hacemos Una ya Que nos podemos hacer Que es una señora espada Un momento Vale Vamos por el treinta Genial Porque ahí vamos a Despedirlo arriba Haciéndonos La espada El campfire No me va a dar aún Pero Uno no Si que me va a dar Genial Bueno Primero tendremos que Craftear los hornos Y ahora me crafteo la espada Eh Los hornos Para fundir el iron Hago el campfire Lo dejo preparado Para el siguiente episodio Y mejor que mejor Vale Ya hemos llegado Debes de ser nuevo por aquí La gente es tonta Yo en mí Bueno La gente No podemos decir No podemos quejar De este mod Porque está Muy bien hecho Con vuestro permiso Lo voy a hacer de día Lo siento Es porque El tema que quiero enseñaros Lo ahora Y no quiero que me empiecen A parecer bichos Fuera de esto Vale Vamos a romper esto Vale Uf LOL Si que llevaba cosas Encima de esto Lo voy a dejar aquí Esto Esto lo cojo Lo cojo Lo dejo Lo dejo Lo dejo Lo dejo No sé lo que me están diciendo Ni me importa Bueno mira Aprovechamos un momento Y vamos a por las flores Ya sabéis que lo acabo de comentar No sé si os acordáis No pueden ser estas Tienen que ser rojas Para que me puedan dar tinta rosa Mira esto por ejemplo Es comida Lo que suelta Aquí hay un montón de comida Y en cuanto a esto Para mí que en vez de que sea un bosque normal Yo creo que Más que bosque Es como el mundo de la comida Para eso Si hay comida por todos lados Mira un iron O hay un iron Cuatro de Uff Cuanto iron Coñazo loco Que susto No me va a hacer nada Si no le pego O sea que mejor no le pego ¿Sabéis? Uff Señor iron Nos vamos a llevar genial En esta serie Bueno Y sin jugar a serie También nos llevamos bien Lo que no entiendo Es que hacen ponis aquí adentro Un oso Si no atacamos No creo que nos ataque Bueno ya vamos mejor Mejorando por ejemplo Queríamos hacer Un montón de cositas de iron Que no podíamos Bueno y ahora Lo bueno está De Abrida por Flores Que es lo Lo que habíamos sido O lo que se supone En vez de eso Hemos encontrado Otra cosa que es mucho más útil Que también lo necesitamos Para hacernos el señor portal Vale Vale Entorcheamos Buah Un montón de iron Que me voy a llevar ahora No sé si lo primero que voy a subir Bueno si es que grabo el vídeo Claro De color duty Lo primero Que va a ser el color El vídeo O este episodio Bueno Yo salgo ya De esta cueva Vale está ahí el pueblo Menos mal que he puesto marcador Tío Oh Espera que estos pueden tradear Que temo Bueno no sé si es un temo Depende de que punto Pero No tenemos esmeraldas ¿Encontraremos? Ah No lo sé Son difíciles de encontrar Ni en supervivencia Ni nada Nunca Ni sin mods Ni con mods Encontrado O sea que no sé si en esta serie Encontraré A no ser que vaya al nether Y se encuentre Tirar por ahí Saludos Buah Que burra de iron Lo primero va a ser Vamos a dejar esto así Buah Lo anex lo vamos a dejar Vale ¿Cómo se construye Un campfire? Camp Esto sería Lo primero que necesitamos Vale Pedernal ¿Qué más hemos dicho? Ay no El que quiero es el crafteo No el este Piedra cocinada Vale O sea Necesito bajar un momento Solo un momento Mientras Se coce esto Bueno espera Vamos a volver Espera un momento Cogemos toda la piedra Hacemos un horno Y cocinamos La piedra Cogemos la mitad del carbón No sé por qué no habré Me he cerrado esto Tío Son muy pesados Mira mal que tú Vale ¿Qué está? Quito Tu pueblo Mira ya están Genial Lo mejor que nos podría pasar Vamos a acabar Vamos a acabar un episodio Mejor que mejor Que me dejes a mí Guardia pesado Te doy un palazo Bueno no Que me pegue entonces Vale Está dando una encalada Pero lo bueno es que ya viene Aparte de encantado Con ocho de daño Sería una de las espadas Con objetivo Vale Con esto ya basta O sea que vamos a quitarlo Con el carbón Lo dejamos en verdad A ver Hemos dicho Tres abajo Un flin en medio Unas antorchas aquí Vale Después de esto Vamos a coger Nuestros cuatro Los cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Genial No Una pequeña transición Y ahora volvemos Vale Ya hemos vuelto Decía que no quería pasarse Mucho más de media hora Pero lo siento Un momento Otra transición pequeña Que se me olvidó una cosa Vale Ya volvimos Hemos tenido que volver A bajar la mina Y en vez de cometer el error Vamos a coger Romper esto Vamos a romper La crectina de bull Cogemos el pico Y vamos a picar esto Vale Y vamos a coger Quitamos esto Vamos a Esto por aquí Y ahora el cofre Mira ya que tenemos esto Vale Eh Son tontos Vale Voy a dejar este último Reservado Para que veáis Lo que hace esto Uno Todo así Tiene un uso genial Esplendido Todo Rapidísimo Bueno Y para acabar el episodio No podemos Hacer otro Pico Uno no Primero Un casco Esto Esto Mira el primer episodio Con armadura De iron Un vaso Para el pico Y todo A ver Es que no sé Si me sale más a cuenta Bajar A la mina En vez de hacerme el pico Bueno Tampoco puedo O no da igual Aquí lo despedimos Espero que os haya gustado El like favorito Es dejarme las ideas Que os lo vuelvo a repetir Para Un momento La espada Para Para Mañana O sea para el episodio Que voy a hacer luego Otro episodio No luego Sino mañana Las ideas que Podéis decirme Para que haga Bueno Es todo un besazo muy gordo Y adiós